Yeah, piso 8 y 8 está aquí, el estilo de la casa va por mí, jeje Hoy vengo a tu palacio, te traigo dos topacios Me muevo como el humo en tus pulmones, voy despacio Amor en la escritura, hay sangre en la escultura Ven y mira mis palmas y ahorrate tanta basura Yo solo fije el monto y hasta gritaron usura Sin respeto al trabajo como me hablan de cultura Acto seguido, desaparezco entre gemidos Oculto de la humanidad y su aburrido ruido Yo que ni te respondo y a veces por descuido Amo dejar caer diamantes justo ahí en tu oído Y a pesar de estos colmos, aún respiro y me calmo A puertas de Estocolmo, a lomos de un hipocampo A mí déjenme de este lado, un tranco por los superhéroes olvidados Mi poder, super fresco chico listo del condado A mí déjenme de este lado, un tranco por mis superhéroes olvidados Mi poder, super fresco chico listo del condado Ten cuidado